Lo vuelve, dejan de doler. Y lo único que no mantiene ahí es la esperanza de creer que la otra persona va a cambiar. Y eso es lo que realmente tiene. Que no viva. Que no viva. Que no viva. Me pregunto, ¿y a quién? Ya no sé si alucinarme cogí en la puerta y dejá de ir. Dame tu alimento. Dime que no se ha cambiado. Tus manos ya volvieron. Ya lo digo. Me vuelvo a visitar Deja de preguntarme Yo pierdo el gran tiempo Eso me deja no importar Solo tiempo para poder dormir Una feca de esperanza Ni remedio para vivir Un motivo en la balanza Y de nuevo estás aquí Dame tu lamento Dime que vas a cambiar Tus amos y amor Deja de preguntarme Me voy a visitar Dame tu lamento Dame tu lamento Dime que vas a cambiar Tus amos y amor Tus amos y amor En el tiempo vivo Me voy a marchitar Me voy a marchitar Aplausos Aplausos Espero que estéis disfrutando Con este espectáculo Tan maravilloso de Toñi Una persona tan maravillosa como ella Y bueno, disfrutéis el show Esto va a tener fiesta Aplausos 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 Aplausos